Hola, buen día, ¿cómo están todos y todas? Sí, la verdad que sí, que es un trabajo arduo, pero bueno, con el equipo del área, en conjunto con el equipo de deportes, lo venimos haciendo ya hace varios años y para nosotros es un gusto. Uno ya más o menos va teniendo un ritmo. Claro, el chico llega acá, ¿de qué manera? ¿Y cómo está la jornada del chico aquí adentro? Los chicos llegan a las ocho y media, los que son de San José vienen por sus propios medios, los burices de los barrios los buscamos en colectivo. Ocho y media llegan aquí, desayunan, después hay una actividad lúdica o deportiva, se preparan para la pile, hay un rato de iniciación a la natación, después la colación, después pileta libre y después once y media se están retirando. O sea que especial para los chicos esto, más enredada, ¿no? Y la verdad que sí, este año seguramente por ahí Lucho comentó, agrandamos la franja etaria, o sea, tenemos chiquititos de cinco años por primera vez, hasta burices de 15 años. Porque bueno, entendemos que también los burices que están los primeros años del secundario, 12, 13, 14... A través de ustedes y del municipio, están muy cercanos a los chicos, ¿no? Y uno intenta, tanto como desde el área de niñez, como el área de deportes... Y no solo acá, sino permanentemente. No, es que permanentemente estamos intentando hacer diferentes actividades, como esta, en los barrios, digo, entendemos que estar cerca de la gurizada nos puede ayudar a evitar otras cuestiones. Y ahora a vivir estas vacaciones. Sí, la verdad que sí. Dicen que va a ser mucho calor este verano, así que van a disfrutar de lo lindo los burices. ¿Pileta? Así que sí. Todo va a ser acá, no se van al bañero, no más. No, 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 no. Todas las actividades van a ser acá, las seis semanas van a ser acá en el Poli. ¡Gracias!